utilizando para hacer ejercicio, ¿cuál es la alerta que están realizando los expertos en esta área de tecnología? Bueno, aprovechando esta semana en la que muchas personas tienen también Libring y lo aprovechan para realizar actividad física de la mano con la tecnología, es que expertos internacionales emiten esta alerta y es que todas aquellas aplicaciones que nos permiten medir la pulsación cardíaca o establecer la distancia recorrida en bicicleta, corriendo o caminando, pueden tomar esos datos y usarlos para diferentes razones. ¿Cuáles son? Se las explicamos en el siguiente reporte. Camila practica atletismo desde hace más de seis años. Desde hace un tiempo atrás, las aplicaciones de salud y bienestar se volvieron su mejor aliado. Estoy practicando atletismo y me gusta mucho usar aplicaciones que me midan, en especial como el ritmo del corazón, el duramiento de los entrenamientos y a veces miden como la zona del corazón que voy, así que ahí puedo medir como a qué ritmo debo aumentar o amplificar, digamos, el esfuerzo que tengo a la hora de comer. Recientemente, una no tan grata noticia llegó a Camila. Los expertos alertan sobre hackeos y otros riesgos a raíz de las aplicaciones que se utilizan para hacer ejercicio, consultas médicas o bienestar mental. Según Ariel Ramos, experto en ingeniería y tecnología, lo que buscan sustraer de estas plataformas son los datos de las personas. El software siempre está en constante evolución, mantenimiento y actualización. Por lo tanto, una aplicación de salud que tenga muchos meses o incluso años de no haberse actualizado puede presentar brechas de seguridad en las cuales se puede robar información. Todo inicia al descargar la aplicación, aceptar los términos y condiciones, no actualizar la aplicación y mantener contraseñas predeterminadas y sin autentificación multifactor. Por último, los ciberdelincuentes toman los datos y los venden en masa. Pese a esto, todavía hay confianza en dichas plataformas. A mí, si son seguras, mientras yo las use, pues para mi uso propio, entiendo. Para el extremo extremo. También hay otras aplicaciones más dinéricas que están en la Play Store que no tienen el chip para el extremo extremo. Si son así, como que no pidan información muy personal y así, que sea como cosas muy personales de uno. Sí, todavía son seguras realmente porque, en fin, nada más es como que le marcan los tiempos a uno, las pulsaciones y cosas así. En Costa Rica, nuestros datos están protegidos en cierta medida. Expertos en Derecho Digital señalan que los datos recolectados en estas aplicaciones son, en apariencia, vendidos en Estados Unidos. En Estados Unidos es legal la venta y compra de datos. Entonces, muchas veces utilizamos aplicaciones gratuitas y no sabemos que con nuestros datos estamos pagando. Hay algunas personas que dicen que nos escuchan las conversaciones, pero no. Cada vez que usted utiliza una aplicación gratuita, muchas veces usted está consintiendo que hagan un perfil suyo. Navega por internet buscando cosas, hace un perfil suyo. Y con todo esto le ofrecen publicidad, pero hay que tener mucho cuidado porque hay aplicaciones que recopilan datos de salud que pueden ser vendidos con diferentes fines. Los datos podrían ser adquiridos por agencias de data brokers en otros países que se encargan de comprar de forma masiva datos personales para luego construir perfiles muy precisos de los consumidores y venderlos a terceras empresas, ya sea con propósitos de publicidad o ya sea incluso para entidades financieras o agencias aseguradoras que compran estos datos para poder tener mayor conocimiento de los hábitos de consumo, los hábitos de salud. Algunas políticas de seguridad en aplicaciones de salud no son claras y pueden generar una falsa sensación de seguridad. Es por eso que antes de instalar alguna, intente seguir estos consejos. Tanto analizar tres aspectos básicos. El primero, la parte de la legislación. Hay algunas aplicaciones de salud que no son permitidas o que no se toman como una referencia oficial en algunos países porque tal vez el método de cálculo para ciertos parámetros de salud no es el oficial en ese país. Hay que tomar en cuenta que con el perfil de salud se puede tener mayor idea de quién es la persona y debemos pensar que qué pasaría si este tipo de datos llegan a empresas de seguros, por ejemplo. ¿Podría negársela alguna atención a algún seguro basado en esta información? Al final, todo se resume en qué tanta importancia tiene para usted dar cierta información. En los tiempos modernos, recuerde que el Internet lo conoce bien y éste nunca olvida sus hábitos. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario. ¿Qué tal esta información, amigo televidente? Usted que tal vez practica deporte o que incluso ya tiene estas aplicaciones instaladas por default en sus dispositivos móviles, puesto que interponen ciertamente no todas, pero en su mayoría. Y si usted no las instala correctamente, ¿en algún riesgo que pueda desacabar en un hackeo o incluso en una estafa, explican los expertos? Gracias.